Bendiciones mis amores, como está todo? Bienvenidos de nuevo a otro video en el día de hoy. Hoy yo voy a mostrar como yo preparo un pollo grisado con arroz blanco y ensalada verde. Acá le tenemos nuestro pollo lavado con limón mis amores, con limón y sal yo lavarlo. Y acá como usted está viendo, tengo esa agua que se está calentando para que yo procede a echarlo encima nuestro pollo. Así que yo lavo el pollo. Así que vamos a esperar a que se hierve. Yo voy a mostrar como yo lavo mi pollo con agua caliente. Con esa agua se pone la carne, mira, se saque todo el bajo y vamos a sazonarlo luego. Yo voy a mostrar todo paso a paso. Ahora bien, mira como se está hirviendo nuestra agua. Yo voy a proceder a apagar la estufa. Luego yo voy a proceder a vaciarlo en nuestro pollo, mis amores. Ve como se transforma nuestro pollo, mis amores. Así que yo lavo mi pollo. Cada uno cocina diferente, ya ustedes saben. Ahora bien, vamos a proceder a vaciar el agua para que luego yo proceda a sazonarlo junto. Siga bien. Ahora bien, vamos a proceder a sazonar nuestro pollo. Esa es sazón licuada que yo he hecho en casa, ustedes saben. Esa es ajo machacado con olégano. Esa es sazón completo. Un chin al gusto. Esa es sazón líquido, véanlo. Esa es nuestra gallinita que no se puede faltar. Esa es jugo de limón. Vamos a proceder a moverlo para que tú vienes. Un chin de pimienta negra, mis amores. Un chorrito de vinagre. Mira como quedó nuestro pollo lavado, sazonado, mis amores. Vamos a dejarlo reposar mínimo 10 minutos. Y luego vamos a ver como yo haga un pollo guisado. Siga viendo. Llegué la hora, mis amores. Déjame echarle un chorrito de aceite. No tanto, ustedes saben eso. El aceite se hace daño. Uno no puede estar comiendo mucho aceite. Azúcar, déjame echarle un chin chin. Véanlo. Vamos a dejar que se quema el azúcar. Yo voy a mostrar como yo hago un pollo guisado rico. Ahora bien, vamos a proceder a echarle nuestro pollo. Ya se está quemando el azúcar. Mira qué colorcito cogiendo nuestro pollo, mis amores. Mira qué lindo. Ahora bien, yo voy a proceder a echarle esa agua del pollo, la agua del sazón. Vean qué lindo me quedó. Siga viendo. Ahora yo tengo ese pedazo de ají cubanela. Yo voy a proceder a echarle un tomatico para que se hierve junto con él. Y vamos a echarle esa agua del sazón que quedaba. Bien, ahora vamos a proceder a tapar. Mira el pollo, mis amores, ya yo procederé a taparlo. Esa es nuestra agua del arroz. Vamos a hacer un arroz blanco. Siga viendo. Y con ensalada verde. Véanlo. Esa es lechuga. Esa es repollo. Esa es pepino. Yo voy a proceder a lavarlo con bastante agua y vinagre y un chorrito de cloro. Así que cuando termine, yo voy a mostrar cómo me quedó. Siga viendo conmigo, mis amores. Mira cómo quedó nuestra ensalada verde, mis amores. Lavada con bastante vinagre. Y un chorrito, una gotita de cloro. Tú sabes, eso tiene mucha bacteria. Ya ustedes saben. Hay que lavarlo bien. Bastante vinagre. Ya ustedes saben. Mira cómo me quedó, mis amores. Es lindo. Así que vamos a esperar nuestros resultados de nuestro pollo de hoy, mis amores. Mis amores. Yo voy a echar arroz, mis amores. Vamos a proceder a moverlo un poco. Un chin, chin. Véanlo. El arroz blanco está aquí al lado. Ok. Vamos a proceder a dejarlo hierve para que se seque el agua. Vamos a ver cómo le va nuestro pollo. Mira cómo se está hierviendo. Oh my God. Qué color tan lindo. Qué rico. Vamos a disfrutarlo juntos, mis amores. Siga viendo. Mira el arroz ahí. Vamos a esperar que se seque para que yo taparlo. Nuestro arroz está seco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proceder a taparlo. Por mínimo 20 minutos. ¿Verdad que sí? Así que siga viendo. 20 minutos. Mira nuestro pollo ahí al lado. Ya casi está nuestro pollo. Siga viendo juntos. Mira qué color más lindo tiene nuestro pollo. Ahora yo voy a proceder a echarle un chin de salsa de tomate. Para que le dé un toquecito de color, mis amores. Eso me gusta. Ahora vamos a proceder a disolverlo. Ok. Vamos a proceder a disolverlo. Y tú vas a ver cómo me queda este rico pollo grisado. Ya, mis amores, yo disolvé la salsa. Mira cómo me quedó. Vamos a proceder a echarle un chorrito de agua. Un chin-chin. Y luego tenemos esa cebolla cortada en roda. Y yo voy a proceder a echarlo cuando está nuestro pollo grisado. Vamos a proceder. Vamos a dejar que se hierve un poquitito. Y luego está nuestro pollo grisado. Y ya está, mis amores. Yo proceder a echarle nuestra cebolla. Mira cómo está. Mira cómo yo haga un pollo grisado. A mí no me gusta que he cocido la cebolla. A mí me gusta lo crudo. Yo proceder a apagar la estufa. Casi está nuestro arroz. Ahora yo voy a proceder a servirle para que tú veas cómo me queda esta rica comida. Mira qué colorcito. Cómo tú veas tan lindo. Así que está bueno también. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta la parte de la cocina. Ya ustedes saben. Así que vamos a esperar para que tú veas cómo me queda el parte final. Nuestro pollo grisado con arroz blanco. Y la ensalada verde. Así que estamos en parte final. Casi, casi. Yo espero que les guste el video también, mis amores. Comparte y comenta también, mis amores. Así que vamos a ver el parte final. Cómo me quedó todo. Mira cómo quedó nuestro resultado, mis amores. De nuestra comida de hoy. Oh my God. Qué deliciosa. Qué rico me quedó, mis amores. Mira, mira, mira. Véalo. Tú estás viendo. Ay Dios mío. Tú no te imagines. Qué algo más rico. Yo espero que les guste el video. Dale like y comparte. Mira nuestros resultados de nuestro pollo grisado con arroz blanco y ensalada verde. Espero que les guste el video. Dale like y comparte. Te mando fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren mis seguidores. Bye. Hasta la próxima.